Este 10 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, a 51 días para que formalmente se acabe el periodo del actual gobierno, se reunieron el gobernador Ramiro Barraganadame y el gobernador electo Carlos Andrés Amaya con los medios de comunicación del departamento en el Salón Presidentes, ubicado en la sede de la gobernación de Boyacá, para iniciar y socializar el proceso de empalme. El gobernador Ramiro Barragan habló del trabajo que se ha venido realizando desde los diferentes puntos de vista de las sectoriales, resaltando aciertos y aspectos a mejorar de la labor ejecutada en este periodo. Desde el punto de vista administrativo, creo que las cosas se han venido haciendo de la mejor forma. Desde el tema presupuestal, el ingeniero Carlos sabe que comenzando en nuestro gobierno hubo un recorte en materia de regalías, lo cual hace que los departamentos hayamos sido lastimados, igual que pasó con muchos municipios en Boyacá. Desde el punto de vista de la como equipo, creo que hay un equipo dispuesto a entregar las cosas de la mejor forma y como lo decía el ingeniero Carlos, le he pedido el favor al jefe de gabinete que hable con todos los secretarios y con los directores y la gente de planta, para que no solo les contemos los aciertos, sino que en un empalme verdadero lo más que hay que contar es dónde están los problemas, dónde han estado las dificultades para que se puedan superar, para que esos procesos de pronto lentos se mejoren, pero sobre todo pensando en el bienestar de las comunidades. Y claro, en materia, si ya entro a responder en materia por cada sectorial, creo que hemos hecho un trabajo muy importante en materia de salud. Se ha venido avanzando muchísimo lo que tiene que ver con infraestructura de la República en salud, pero asimismo también hemos hecho un importante esfuerzo en agricultura, donde digamos que hemos mostrado muy buenos resultados, donde la gente se ha dado cuenta de todo el trabajo que se hizo en este gobierno en materia de llegar al campo con muchos proyectos. Y cada una de las sectoriales, indudablemente para nosotros son fundamentales, como educación, por ejemplo, donde se han dado pasos estratégicos. Así que yo creo que cuando vayamos a concretar ya sectorial por sectorial lo que tiene que ver con el empalme, pues no vamos a dar solo cuenta de lo bueno que se hizo, de lo que están dando, sino como lo he insistido, ojalá que le podamos contar también aquellas dificultades a aquellos puntos difíciles de resolver, aquellos nudos que están muy duros y que hay que resolverlos porque pues también tenemos dificultades, digamos que hay que reconocer en materia presupuestal a nivel nacional, digamos que hay que reconocer que se requiere más inversión del gobierno nacional, se requieren más posibilidades, de lo cual me alegra mucho porque inicia el nuevo gobierno con un excelente relacionamiento con el gobierno nacional. Eso nos permitirá que se desentrae el giro de recursos, el proceso de lo que tiene que ver con la aprobación de proyectos y creo que eso es uno de los aciertos más grandes que se vienen para Boyacá, el gran relacionamiento que maneja el ingeniero Carlos con el gobierno nacional. Durante la intervención, el gobernador electo, Carlos Amaya, mencionó el nuevo equipo sectorial que lo acompañará y reconoció los hechos relevantes que se han trabajado del actual gobierno. Hoy tenemos el reto con mi equipo, con estas siete mujeres que hoy me acompañan extraordinarias de diversos partidos, de diversas provincias, de diversos lugares, con diversas historias que representan también una renovación para Boyacá. El señor gobernador Ramiro Barragán entrenega el departamento como el tercer mejor departamento en lo que tiene que ver con disminución de la pobreza. El índice de pobreza multidimensional de Colombia, que se mide recientemente en Boyacá desde el 2018, está de terceros del departamento de Boyacá por encima de departamentos como Santander y Antioquia, que me parece que este es un hecho muy relevante. En este encuentro se trataron temas como el fortalecimiento de la salud, infraestructura, agricultura, educación, deporte y demás temas de interés para los boyacenses. Además, se resaltó que en el año 2016 el presupuesto de recaudo pasó de 190 mil millones de pesos a 310 mil millones de pesos a este 2024, lo que significa que con este monto de libre destinación se podrán realizar inversiones importantes para el departamento. Desde hoy hasta el 7 de diciembre se estará llevando a cabo este debido proceso de empalme entre los gobernadores. Y Telesantiago Noticias seguirá informando a los boyacenses del avance de este proceso.